La estabilidad laboral de más de 200 funcionarios está en riesgo con el inminente cierre de la Aldea de la Bondad, tanto de Salto como de Paysandú. Aldea de la Bondad, una ONG que alberga a más de 100 personas con discapacidades diferentes. Sí, lamentablemente, aparentemente, según las versiones que nos han llegado, porque en forma oficial de parte de INAO no tenemos nada. La Aldea de la Bondad estaría dispuesta toda la operativa para el cierre de las dos casas. Así que, bueno, estamos esperando por momentos que haya algún tipo de comunicación para ver qué hay en real y en concreto de todo esto. La Aldea de la Bondad es una organización que atiende a chicos discapacitados expresamente, exclusivamente. Este, hace 39 años estamos trabajando acá, por problemas económicos, planteamos en INAO en su momento la rescisión de los convenios vigentes, porque al parecer nuestro no alcanzaban los fondos, así se lo manifestamos. Entonces le dijimos que si ellos no aportaban más dinero, nosotros no podíamos seguir trabajando. Ellos nos manifestaron que no podían darnos más dinero. Nos pidieron un tiempo de seguir trabajando hasta que ellos solucionaran dónde reubicar a estos chicos, porque aquí en Salto son 100 del INAO y en Paysandú son 47. No es fácil reubicarlos, entonces nos pidieron un tiempo. Le dijimos que sí, si ellos ponían el dinero que estaba faltando. La condición que nos ponían era que debía trabajar con nosotros una contadora de ellos, y así se hizo, no hubo problemas, y una NER que trabajaba en la parte de la enfermería. Tanto fue así el problema económico, que en el primer año de trabajo desde la contadora de INAO, ella tuvo que pedirle al Estado casi 10 millones de pesos porque era una plata que estaba faltando. En este segundo año ya hasta pasamos largo ese dinero, pero nosotros siempre con la esperanza porque nada nos indicaba que iban a cerrar, inclusive el mes pasado firmamos una ampliación del cupo para niños de ellos acá. ¿Esta medida de cerrarse afectaría a cerca de 200 funcionarios? Cerca de 200 funcionarios, más el entorno, ¿verdad? Porque estos chiquilines, el problema es que precisan mucha mano de obra. Usted dice que es la hora de cenar y no es que se levantan y van, hay que llevarlo, hay que cambiarlo, hay que darle comer, porque hay chiquilines que simplemente mueven los ojos, no mueven nada más. Entonces es toda otra operativa. Entonces es mucha mano de obra la que insume y el alto costo se va justamente en los salarios porque la mano de obra es tremenda. Desde Salto en Cámara, Carlos Pucholo, el informe de José Enrique Leivas para Monte Carlo Televisión.